Por ahora, Irán no necesita involucrarse de forma aún más directa. Para eso lo hace a través del Hezbollah y del Hamas. La pregunta que puedo compartir con ustedes es, ¿qué se sabe que puede ocurrir que para eso Estados Unidos movilizó dos portaaviones y varios destructores? Y en las últimas horas, en las últimas dos horas y media, el Pentágono acaba de poner en alerta a 2.000 soldados que podrían ir al territorio israelí. Y Estados Unidos está advirtiendo también que si el Hezbollah ataca el norte de Israel, ellos podrían intervenir. Bueno, claramente hay mucha información de la que todavía no sabemos y esta es una situación que se va a ir modificando minuto a minuto. Por eso, esa imagen, la de los últimos movimientos de los portaaviones y los destructores de los Estados Unidos acercándose al Mediterráneo. La flota lista y preparada. Joe Biden llegando, un Joe Biden diplomáticamente aislado por los países árabes que han decidido no reunirse con él, con el Hezbollah advirtiendo para mañana de un día de ira, una ofensiva terrestre que no está clara si va a continuar así, como pensábamos o como estaba anunciando Israel, y un movimiento militar en el último tiempo no visto de Estados Unidos acercándose a la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!